La Sherilda, ¿eh? Neta, si yo me entero que una comita le tiró hate a mi Sherilda Se las va a ver conmigo, ¿eh? ¡Pausa, bebé! ¡Ya, bebé! Si te subes a Meta 2 Probemos que salió MF es el café, canto, canto Salió MF Pausa, pausa MF es el café, canto, canto